Hola, hola, que tal, que tal mis queridos amigos, estamos nuevamente en este restaurante, donde ya los he traído antes, en el restaurante de la semestres de color adicto, vamos a probar las exceses que en este lugar los sirven. ¿Qué tal amigos? Muy bien. Riquísimo, riquísimo, ya saben. ¿Qué ha habido de hablar? Y en estas color adictos. Disfrutando del solcito. Gato C, Gato C. Siempre estamos juntos ellos. Gato C. ¿Qué te parece? Canta autora. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Susus! Están armando la carpa. Están poniendo la carpa Para que le tapean La lavandería Lo que pasa es que no puede dar más información El problema es donde voy a colgar la ropa Amigos Amigos El chismoso del barrio Miren Ya se bota Está esperando A la dueña Qué lindo Se fue Hola Kathy Hola Rafa Miren ese local Después les contaré para qué estamos buscando este local Voy a respirar Uy qué mierda Te gana vía abajo Miren al frente Lindo de esos locales ¿Vieron eso? Qué bestia Fue terrible Sí Ay Dios Yo ya me estoy asando No podemos abrir las ventanas Suscríbanse Suscríbanse y denle like Ya ok Amigos Bueno estamos a otra aventura A otra aventura ¿Ya? Bye Chao Bye Chao Disfrutemos Chao amigos Chao Disfrutemos de qué De la lluvia Un beso Ya ¿Qué le mandas? ¿Qué? ¿Un beso? Sí A ver Un beso Un beso Ya ¿Cómo se hace? Que nos manden los likes Y nos Y nos Y nos digan sus nombres Y si es que les gusta el video Estamos Con calor Sí Estamos Que nos vamos a asfixiar ¿Por qué? Porque No podemos abrir ventanas No Y como este auto no es mío Yo no sé cómo funciona Pero Y así sé cómo funciona Porque No tocarán Un tío mío me enseñó Ya Que hay que estar así Es como Esto es como Hacer esto Esta no enseñó Ni conmigo 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 Y esto es para Hacer algo con Como de felicidad Con la fuerza del Del viento Si ven Esa es la bandera De Quito Y lo importante Aquí que es Que todas las plantitas Están recibiendo A vuelta Miren cómo se mueve La bandera Es porque hay mucha fuerza Es porque hay mucha fuerza De agua Y de Viento De viento Miren cómo se ondea Pero los más felices ¿Quiénes son? Las plantas Ustedes se preguntarán Ustedes se preguntarán Amigos ¿Y qué es de la Juana? La Juana se quedó En la casa Con mi hermano No quiso venir La Juana Pero mejor Porque aquí estamos ¿Qué? Sudamos Sudamitos Estamos agobiados Agotados ¿Sí o no Chama? Agotados Y nuestros papás La Chama también Ya saben ustedes La Chama es infaltable Para Para los paseos Para las salidas Para todos Y entonces Mi perro tiene miedo A las pruebas Dice que el azúcar Se llama azúcar Mami ¿Qué tiene miedo La perrita? Pasa, 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 pasa Si pasa o no pasa Si pasa Pasó ¿Dónde está la Juanita ahora? Pero la Juanita no está La Juanita está en clases Entonces Solo está la Anita Dice mi hermano Que diga Que vamos a comer Chaulapán Sopa de A ver Algo de dos dólares Para la lengua Agua Pero dice aquí Chuta que desgranate Aquí tienes Chaulapán Ya les indico amigos Una porción de arroz Una porción de arroz Así o ¿Qué es eso? No lo sé Este queda en la prensa En la prensa Edicito ¿Qué vamos a comer? No sé Lo que Lo que diga la compañera Gracias Veamos ¿Qué nomás hay? Aquí no sé ¿Qué dice? Amigo Muy rico Me están robando El camarón Que no me gusta En mitad En mitad Tú y el greñas Ve Greñitas Greñas El pirulais Sí Greñas El pirulais No puedes No puedes Chama ¿Quién se quiere ir? ¿Vamos? No No nos vamos Chama Bye Adiós Adiós Hasta luego A ver Veamos Hay cafés De clásicos Greciosos Mantén Gracias ¿Qué es la tele? ¿Qué te lo digas? No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A mí me gusta El tau Miren amigo A mí me gusta El tau No puedo comer El tau No puedo comer Está Está muy noche Tienes tos Como si quieres Un tau Y tau ¿Qué es para ti? Es T, t, t Vamos Un poco De tau Baby Estamos En el Súper Qué rico Amigos queridos Miren Qué rico Este pan de cuco Este es de ternera Es de pollo Acá está El de Camarón Y zalaquillo Y allá tenemos Un Crepes De pavo Ya Emme ¿Dónde? Emita Come educadamente Buen provecho Buen provecho Yo le sostengo Gracias 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 A ver Se va a pagar Se va a pagar A ver Cumpleaños Feliz Te deseamos En mitad Cumpleaños Querida Vieja Cumpleaños Me estoy poniendo viejita Me estoy poniendo viejita Me estoy poniendo viejita Y nadie lo puede Ya Ya tiene 54 años Yo ya tiene 5 No Está en 56 años Ya Mira Una, dos Tres Dos Ya Ya Ahí está A ver Mami Mami Ah Qué rico Qué bueno Que pude casarlo Qué rico Qué tal amigos Miren Esta sabrosura Se me mancha Se me mancha Amigos Quiero comer Yo quiero comer Liquísimo amigos A descansar y me he dado gusto comiendo chocolate si sabes que eso alimenta a mi fricosa bueno amigos con ustedes nos estamos viendo miren chicos miren el anillo que le han regalado de la amistad vale déjame probar tu crema que hermoso eso fue amigos todo por hoy miren se acabó todo la Juanita también feliz y contenta y estas dos también malcriadas bueno amigos nos vemos chau miren que hermosas florecillas por el cumpleaños de mi mamá chau miren miren miren